Francisco, por la introducción, para mí es un gusto poder estar junto a ustedes, estar junto a Fly en esta tarde, para poder conversar un poco respecto de este tema que, como bien decía Francisco, se ha vuelto muy importante, se ha vuelto un tema, diríamos a veces hasta casi de moda, ¿no? En muchos ámbitos empresariales, no solamente hablemos de la parte de control, la parte de negocios también, por ejemplo, ¿no? Utilización de inteligencia artificial para buscar nuevos mecanismos de negocios comerciales también es un motivo, digamos, es una aplicación directa, ¿no? El día de hoy lo que vamos a conversar en esta tarde efectivamente no va a ser esa perspectiva de negocios, va a ser una perspectiva un poco más de control, ¿no? Para poder entender de repente y poder reconocer cuáles pueden ser estas situaciones o estas condiciones que pudieran exponer o que pudieran realizarse también desde un punto de vista de prevención de lavado de activos. Para eso yo les voy a compartir una presentación. Evidentemente, después de la presentación vamos a tener unos minutos para poder atender con ustedes si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Igual la pueden ir haciendo por el chat. Y al finalizar la presentación, yo calculo que en unos 40 minutos vamos a poder conversar y abrir los micros en todo caso y poder debatir sobre alguno de estos puntos, ¿no? Yo voy a pasar ahora a compartirles mi pantalla y me confirman, por favor, si es que ya las están viendo. Es correcto, estamos viendo la presentación. Excelente, perfecto, Francisco. Muchísimas gracias. Y bueno, como les decía, vamos a conversar un poco estos minutos respecto a lo que viene a ser una aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Entendiendo la inteligencia artificial como una herramienta. Una herramienta que puede servir para muchos ámbitos de las empresas. La inteligencia artificial, yo decía hace unos minutos, puede ser entendida casi como una situación de moda que se da en los países y, digamos, no tiene por qué ser diferente generalmente cuando existe un nuevo contexto, existe una nueva necesidad o surge una nueva estrategia para poder obtener algún tipo de resultado. Cuando esta es exitosa, empiezas a, digamos, a profundizarse o a expandirse en cada uno de nuestros países, ¿no? Y más o menos algo así ha pasado con lo que viene a ser la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Pero debemos partir, sí, de una premisa y de un punto importante cuando hablamos de la prevención del lavado de activos, ¿no? La inteligencia artificial como tal nos puede ayudar en muchas ocasiones a poder aligerar tal vez el peso operativo analítico en cantidad de operaciones, en cantidad de clientes, ¿no? Sin embargo, ninguna de las regulaciones latinoamericanas, ninguna, si bien todas ya proponen el uso estándar, digamos, o el uso intensivo de la analítica para poder hacer segmentación de mercado, para poder terminar operaciones inusuales, ninguna elimina lo que se conoce como el buen criterio de la empresa. Y eso no, en mi opinión, tampoco se va a eliminar. Si bien vamos a conocer ahora una serie de estrategias o herramientas que en función a inteligencia artificial van a ser de mucho valor para la prevención del lavado de activos, también es cierto que el criterio del oficial de cumplimiento no va a desaparecer ni va a ser reemplazado por esa inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ahora el criterio del oficial de cumplimiento y, digamos, su aplicación o su discernimiento va a estar apoyado en una serie de resultados analíticos que van a respaldar su decisión. No estamos diciendo que la analítica o la inteligencia artificial vaya a reemplazar al oficial de cumplimiento, sino que, imagínense, lo va a complementar, ¿no? De un tiempo a esta parte, cada vez este complemento se vuelve más importante porque en las organizaciones, en todas nuestras empresas, cada vez se utiliza más intensamente, de una manera más intensiva la tecnología, ¿no? Evidentemente, ¿dónde ocurre un punto de quiebre ahí? Como muchas cosas en la pandemia, ¿no? En la pandemia, todas las empresas tuvieron que volcarse a la transformación digital. Ahí es donde las áreas de control, como por ejemplo el área de prevención del lavado de activos, o las áreas de cumplimiento, también tienen que subir a esa ola tecnológica y ver desde su perspectiva cómo es que esta ola nos puede ayudar para conseguir los resultados que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo podamos entender de esa manera, ¿no? Lo podamos entender de esa manera. ¿Y de qué aspectos y por qué puntos yo quisiera empezar? Quisiera empezar por lo que vienen a ser algunas definiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos pensando en buscar que las máquinas desarrollen habilidades para que piensen como si fuera un humano. Para que piensen como si fuera un humano. ¿Cuál es uno de los retos en la utilización de inteligencia artificial? Digamos que uno de los retos es que si bien una máquina, conforme pasa el tiempo, puede ir aprendiendo determinados comportamientos, no es que vaya a crear y vaya a responder a situaciones nuevas que se crean. La inteligencia artificial, cuando se busca darle cierta habilidad a una máquina, tenemos que alimentarla para que la máquina aprenda, para que el modelo aprenda. Y es dentro de ese aprendizaje que la máquina va a replicar decisiones que previamente también se le hayan enseñado. Decisiones que también se le hayan enseñado. Por ejemplo, a una máquina se le puede explicar de que se puede alimentar de que cuando en el exterior está lloviendo y está cayendo nieve, la máquina entienda, si cae nieve hace frío, si hace frío yo debería ponerme un suéter. Cuando buscamos aprendizaje de máquinas lo que hacemos es fíjate cuántas veces que cayó nieve y cómo la gente salía a la calle. Entonces la máquina va a ir aprendiendo y va a decir ah, entonces cada vez que caiga nieve la gente tiene que ponerse suéter. Pero no es que esté razonando la máquina, está respondiendo siquiera un estímulo a una información previamente ingresada, pero no es que esté razonando la máquina necesariamente a que bueno, hay estaciones del año, de que estamos en una zona geográfica, en un punto geográfico de determinada altitud, longitud, donde es más probable que exista eso. La máquina solamente va a hacer es responder en función a una serie de patrones previos, predeterminados con el que hemos alimentado. Eso viene a ser inteligencia artificial. Mucho menos podemos hablar de voluntad. Inteligencia artificial no involucra voluntad. Y la inteligencia artificial no va a tener tal vez una respuesta muy buena ante escenarios que se creen, escenarios que se inventen. Porque si se inventa un escenario nuevo, como la máquina aprende en función a los datos que ya previamente se hayan alimentado, podría no saber qué responder o buscaría asociarlo un poco a la fuerza a alguna situación que ya está previamente aprendida. Ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia con nosotros. Los seres humanos sí podemos, en cualquier momento, responder a un nuevo problema que se inventen sin necesidad de que haya historia, sin necesidad de que haya visto, haya habido un histórico que me permita saber de que cada vez que hay nieve me pongo un suéter, ¿no? Si no es que ya el ser humano empieza a desarrollar otro tipo de habilidades que hasta el momento, digamos, inteligencia artificial no alcanza, ¿no? Generalmente para ello uno busca y si uno revisa literatura, se suele hablar mucho de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? ¿Qué es un aprendizaje automático o machine learning? Machine learning es el aprendizaje de máquinas. Y es donde se almacenan palabras y formas para identificar relaciones, ¿no? Por ejemplo, en un procesamiento del lenguaje natural, en un machine learning, es cuando las empresas tienen un robot. ¿Cuánto nos ha pasado que cuando queremos comunicarnos con una empresa de servicios, de telefonía, una aerolínea, y nos dicen comuníquete por un número de WhatsApp y le escribimos ese número de WhatsApp, en realidad con quien estamos hablando no es con una persona. Estamos interactuando con un robot. Un robot que responde en línea a una serie de preguntas y busca algún tipo de relación entre las preguntas que uno le pueda hacer o incluso en otros aspectos como la hora. Esos son robots que saben que cuando un cliente les escribe, lo que hace el robot es fijarse en la hora. Si ya pasó las seis de la tarde, le va a decir buenas noches. Si está entre las seis de la mañana y el mediodía, le va a iniciar la conversación con un buenos días. Si se dan cuenta, lo que se busca es que haya algún tipo de relación. La máquina, el machine learning, el aprendizaje de máquinas empieza a buscar esa relación. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes escriben a estos robots, estos robots piden siempre que uno le haga las preguntas con pocas palabras y de manera muy exacta. No le podemos decir un cuento muy largo, porque el robot no va a saber qué responder. Si es un robot que se encarga de una compañía, no sé, pues, aerolíneas o una compañía de telefonía y nos pregunta cuál es el problema en el servicio y nosotros le respondemos dime cuál es tu plato favorito, ese modelo no va a saber qué responder porque dentro de su bitácora de preguntas no está el atender cuál es su plato favorito, cuál es su comida favorita. Entonces, digamos que viene a ser una ayuda siempre bajo un contexto controlado y de información que ya se ha podido proporcionar, ¿no? Naturalmente, cuando hablamos de esta utilización de tecnología, una de las ventajas que utilizan las entidades financieras, por ejemplo, es la de poder hacer debida diligencia del cliente de una manera digital. Y eso parte de lo que viene a ser un onboarding digital, cómo captas clientes de manera digital y sobre todo el uso de fuentes de información abierta. Porque si bien desde el punto de vista comercial se empieza a trabajar de manera virtual, es importante también es importante también darnos cuenta que efectivamente para poder desarrollar un control o para poder hacer esa debida diligencia que todas las regulaciones de nuestros países nos piden y que todas las entidades financieras, por ejemplo, están obligadas a desarrollar independientemente de la vía de vinculación, independientemente que lo hayas captado de manera virtual o de manera presencial, tienes que hacer una debida diligencia. Muchas veces, por un tema de tiempos incluso, esa debida diligencia tiene algunas limitantes. No puedes acercarte al cliente, no puedes ir al cliente, tienes una cartera muy grande de clientes. ¿Cómo puedes desarrollar o cómo puedes resolver este problema? Muchas organizaciones lo empiezan a resolver aplicando debida diligencia del cliente de manera digital también. ¿Cómo haces eso? Utilización de fuentes abiertas de información. Ese es un aspecto, por ejemplo, ahora también muy ligado a lo que puede hacer el manejo en transformación digital de lo que viene a ser una función de prevención de lavado de activos. Estas fuentes de información abierta, claro, cada vez son más utilizadas. Eso, por ejemplo, es la aplicación de la información que se puede encontrar en Internet. Recuerden que los buscadores que hay en Internet responden a algoritmos. Entonces, digamos que el éxito del despliegue de una debida diligencia va a estar asociado a que también hagamos la pregunta a la plataforma, que también hagamos la pregunta a ese Internet, a ese Google. Para eso hay alguna serie de atajos y estrategias. Seguramente ustedes se deben haber visto en algún momento lo que vienen a ser los denominados query modifiers. Esos atajos que lo que hacen es explicar lo que tú quieres saber a la herramienta, en este caso un portal de Internet, un buscador de Internet, pero en el idioma que el buscador entiende. Porque si hay algo que no tenemos en las organizaciones es tiempo. Tiempo no tenemos. Siempre hay que hacer muchas cosas y siempre tenemos necesidad de hacer todo para ayer. Esa es la típica frase. ¿Para cuándo es el...? Para ayer. O sea, tienes que hacerlo ya. Tienes que hacerlo rápido. Y desde el punto de vista incluso de eficiencia también es importante porque muchas veces nuestras áreas de prevención del lavado de activos y muchos de ustedes seguramente han auditado áreas de prevención del lavado de activos deben haberse dado cuenta que estas áreas cada vez tienen mayores responsabilidades, mayores cosas que controlar y no siempre tienen mayores recursos. Terminan haciendo un poco como malabares porque tienen que atender más cosas pero con la misma cantidad de recursos. Eso evidentemente puede tener un riesgo para la empresa. Sí, ya dependerá de la metodología de gestión de riesgo que tenga la empresa para que eso se pueda llevar a cabo. Pero cuando hablamos de este intercambio de información, una de las aplicaciones muy difundidas en todo tipo de industria es el uso de las APIs. Estas APIs que son interfaces de programación entre aplicaciones. por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado seguro que queremos hacer una compra por internet y cuando entramos a la página web de la tienda, del establecimiento donde queremos hacer la compra, nos sale una opción y la primera compra nos sale una opción para poder ingresar con todos sus datos o ingrese con su usuario de Facebook, por ejemplo. Si tú ingresas con el usuario de Facebook, ya no te pide ninguna información en la tienda y te puedes hacer la compra inmediatamente. Si no entras con el usuario de Facebook o de una red social de Instagram, de LinkedIn, de la red social que ustedes quieran, si no entras con esa red social, tienes que llenar todo un formulario de información del cliente. ¿Y qué es lo que pasa con el cliente? Eso da flojera, ¿no? El cliente no quiere pasar llenándose formularios. Entonces, para el cliente es transparente, porque el cliente dice ah, perfecto, qué bueno, no tuve que llenar ningún formulario. Lo único que hice fue me ingresé o me registré o ingresé con mi cuenta de Facebook, con mi cuenta de Instagram. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa? Ya no te pide información. ¿Por qué? Porque ya toda la tiene. Cuando tú te registras con una red social, esos son APIs, ¿no? Lo que estás haciendo, estás afirmando, porque además va a haber un check ahí de términos y condiciones, que si tú no lo aceptas, tú no puedes continuar con la operación. Entonces, no te queda otra que aceptarlo. Pero, ¿qué pasa con esos términos y condiciones? ¿Quién los lee? En la práctica, nadie los lee. Nadie los lee. ¿Y qué resulta que aparece dentro del texto de esos términos y condiciones? Ahí tú estás afirmando y estás aceptando que, por ejemplo, las plataformas van a poder intercambiar tu información. ¿Por qué es que una empresa, un establecimiento comercial que utiliza APIs, una vez que te va a hacer la venta, ya no te pide información? No te pide información porque ya toda la tiene. Si tú registraste con tu cuenta de Facebook, ya tiene todo, hasta tus fotos. Todo se ha compartido. Por eso es que ellos ya no te piden nada. Estas APIs, para nosotros como usuarios, al ser humano como usuario, es una gran ventaja. Porque el usuario no ve lo que hay detrás. Para lo único que es visible para el usuario fue que la atención fue rápida, el registro fue rápido y la compra la pudo hacer rápida. O sea, el usuario lo que ve son resultados. No ve la programación que está detrás. Pero ahora, eso termina siendo también casi como un incentivo perverso, porque alguien diría, sí, pero yo no quiero que se comparta mi información. Entonces, tienes que inscribirte en el establecimiento comercial y llenar, no sé, un formulario de no sé cuántas preguntas. De alguna u otra forma, es un incentivo también, de repente algunos dirán, perverso, de obligarte a que te registres con una red social, porque no tienes tiempo de llenar todo el formulario. Y finalmente, si necesitas hacer la compra, tú vas a decir, ya no importa, ya me ingreso con mi cuenta de Facebook, con mi cuenta de Instagram, pero yo no voy a estar 30 minutos llenando un formulario. Esos son los APIs. Son esas interfaces que permiten a las aplicaciones poder intercambiar información. Alguien podría decir, pero, ¿por qué intercambio mi información? ¿Dónde quedaría, por ejemplo, la protección de datos personales? ¿No? De cara al cliente, ¿de dónde queda la protección de datos personales? Ahí podrían estar transgrediendo mi protección de datos personales. Pues no. Cualquiera que quiera quejarse no va a poder. Y no va a poder porque él, para poder registrarse, le dio check a términos y condiciones sin leerla. Esa es una realidad. ¿Quién inventa términos y condiciones? No sé si alguno de ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando tenía que hacer compras, yo nunca he entrado a leer los términos y condiciones que deberíamos hacerlo. Porque tú no sabes qué está aceptando. Por ejemplo, en esos términos y condiciones podría ser que estemos aceptando que la empresa, cada vez que nos conectemos a su aplicativo, nos haga un geoposicionamiento. Sepa dónde estamos. ¿Y esto por qué? Porque si es una empresa comercial, cada vez que tú ingresas a la aplicación, ellos necesitan saber cuáles de sus tiendas son las más cercanas a tu ubicación física en ese momento. Porque eso no es suerte, ¿no? Eso no es suerte. Muchas veces uno dice, no, qué suerte que la aplicación, qué suerte que la plataforma, qué suerte es al internet. Qué suerte que el internet justo me da publicidad de hoteles en la playa cuando a mí me gusta la playa. ¿Y eso por qué es? ¿Por un tema de azar del internet? ¿Un tema de azar de Google o de alguna plataforma? No, no es un tema de azar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cuando interactuamos en el mismo internet, lo hacemos estando registrados o logueados con nuestro usuario. ¿Y qué es lo que pasa? El sistema o la plataforma empieza a documentar todas las cosas que estamos buscando y ahí nos empieza a hacer un perfil. Las empresas de tecnología hacen de una manera muy evidente hacen su perfil del cliente. Lo que las áreas de prevención de lavado activo hacia las entidades financieras nos pide la regulación. Tenemos que tener perfiles de cliente. Bueno, las compañías de telefonía, las compañías de internet, las plataformas tecnológicas, todos ellos nos tienen muy bien mapeados. Alguien se podría quejar de que por qué tiene mi información, por qué sabe dónde estoy, por qué justo me da la publicidad de la tienda que está a una cuadra de donde estoy ubicado físicamente, porque ya te ubicó, ya sabe dónde estás y seguramente tiene tu historial, tu comportamiento y ya sabe incluso qué tipo de, de repente, qué tipo de comida te gusta, qué tipo de bien ofrecerte. Entonces, es una aplicación directa y esto, ¿qué cosa quiere decir? Esto no es otra cosa que una aplicación de inteligencia artificial porque uno dice ¿qué cosa que está pensando? ¿Es suerte? No, no es suerte, es una inteligencia que está pensando y que ya nos ha hecho todo un perfilamiento como persona natural, ¿no? Pero aquí hay unos retos, por ejemplo, ¿cuáles retos podemos encontrar? Retos del pensamiento tradicional de regulación. Nosotros hemos visto que en toda esta vorágine de transformación digital, los comercios, las iniciativas comerciales han ido siempre más rápido que los cambios normativos. Eso no es que esté mal, digamos, es una realidad. ¿Por qué? Porque el cambio normativo tampoco puede ser creado muy rápido porque hay que cubrir muchos frentes. Tiene que ser una regulación muy bien preparada y eso de estar muy bien preparada toma tiempo. Por eso es que la respuesta no suele ser tan grande. Por ejemplo, recién muchos países empiezan a controlar lo que es el negocio fintech o a regular lo que es el negocio fintech, lo que es el tema de los criptoactivos. Sin embargo, el hecho de que en muchos países no haya habido regulación no fue un impedimento para que eso crezca. Primero estaban en la calle ofreciendo ya las criptomonedas y recién después uno empieza a pensar bueno, hay que hacer una regulación para eso. Pero ya en el camino la criptomoneda ya se está comercializando y ya se está usando. Entonces ese es el pensamiento tradicional muchas veces que se da. Además de que hay falta de capacitación tecnológica en la sociedad también. Por eso es que entonces empiezan a aumentar los hackers. ¿No? No hay una cultura tecnológica en la sociedad. Ahora, esta cultura tecnológica evidentemente también responde a un aspecto generacional. ¿No? Responde a un aspecto generacional. Las nuevas generaciones son más digitales. Están más acostumbradas a interactuar con estas aplicaciones de inteligencia artificial antes que las generaciones más antiguas digamos. ¿No? Entonces eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso va a demorar mucho en extenderse. Va a demorar lo que tarde en haber un cambio generacional. A las personas digamos de mucho mayor edad por más que le enseñemos ya no van a emigrar ni van a volcarse a un tema de transformación digital. ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente esperar que haya el cambio generacional. Que esa generación digamos se retire para que lleguen las nuevas generaciones que sí son digitales y que sí están acostumbradas a manejar este tipo de este tipo de contextos. Entonces hay un desconocimiento por eso a veces de técnicas de controles automatizados para poder gestionar estos riesgos. ¿Por qué? Porque son condiciones nuevas y eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. Por eso es de que lo que estamos viendo lo que estamos analizando es que se están dando una utilización de lo que se llama la Big Data. Ya las organizaciones empiezan a nutrir sus bases de datos de clientes bases de datos de información para en función a ello poder tratar de predecir comportamientos por ejemplo o conocer o hacer un mejor perfilamiento de los clientes. ¿Eso se utiliza en el ámbito de la prevención de lavado de quibos? Claro que sí porque es más nuestras regulaciones y eso es en toda Latinoamérica todas nuestras regulaciones nos exigen la identificación de operaciones inusuales por ejemplo de señales de alerta. La utilización de estos datos nos permiten también desarrollar una estrategia para poder identificar operaciones inusuales y señales de alerta. Pero mucho cuidado cuando pensemos en utilizar herramientas como el machine learning como inteligencia artificial para la prevención de lavado de activos estas son herramientas que se manejan en función a datos. Lo que necesitamos es que sean herramientas que cuenten con datos que sean de calidad para los que estamos persiguiendo. Muchas veces el resultado de un modelo sobre todo desde el punto de vista analítico estadístico va a estar asociado siempre a la cantidad de datos que pongamos y eso es natural ¿no? Tú puede uno puede por ejemplo uno puede pronosticar algo con cinco datos sí puede pronosticar puede pronosticar algo con cinco millones de datos también ¿qué pronóstico será más eficiente? El pronóstico que se hizo con cinco millones de datos a diferencia del pronóstico que se hizo con cinco datos entonces hay una eficiencia en el tratamiento de los datos para poder inferir información de los datos en la medida que estos sean más grandes posibles pero más grandes posibles siempre y cuando sean variables de valor para lo que lo que estamos buscando controlar por ejemplo muchas veces encuentran que muchas empresas empiezan a volcarse el tema de tecnología vamos a crear un modelo el modelo sea lo más robusto hay que meterle todos los datos que tengamos del cliente es más un poco más y le ponemos también el nombre de la mascota si tiene un perrito también pon el nombre del perrito ahí para que ve si el modelo analítico puede extraer cierto determinado tipo de información ahí no pues hay esas cosas el nombre del perrito que no es relevante no es solamente que un repositorio o que la big data se entienda como mayor cantidad de datos que pongamos por ejemplo muchas áreas de prevención del lavado de activos tienen que definir variables para que en función a estas variables puedan hacer inferencias de operaciones inusuales pronósticos perfilamiento de clientes pero tienen que ser variables que sean realmente de valor una variable que no es de valor por ejemplo desde la perspectiva de prevención del lavado de activos podría ser el sexo del cliente no podríamos asumir que un sexo en particular está más predispuesto a lavar no podemos decir que los hombres son más lavadores que las mujeres o que las mujeres son más lavadoras que los hombres no podemos hacer esa inferencia entonces si bien en la base de datos podemos tener un dato que es sexo del cliente ese dato no lo vamos a incluir en un modelo de inteligencia artificial para hacer prevención de la voz de activos porque no genera valor no es tampoco que la analítica sea meter cualquier tipo de dato por meter y a ver qué cosa pasa con el modelo tienes que hacer un trabajo previo para poder identificar qué variables son realmente de valor y esas las pones en el modelo ahora cuando identificamos estas condiciones para ver si son operaciones de valor o variables que son realmente importantes es donde empezamos a encontrar esta migración de metodologías cualitativas a cuantitativas cualitativas cualitativas que todo era siempre cualitativo al inicio siempre todo era cualitativo el ámbito el alcance de la detección de operaciones por ejemplo de una entidad estaba asociada directamente y exclusivamente a la experiencia del oficial de cumplimiento experiencia que ahora no ha sido dejada de lado se ha mantenido solamente que ahora tiene que apoyarse ya en un resultado analítico y esto ¿por qué? porque aumentan los volúmenes de operación si tú vas a controlar o vas a supervisar a cinco clientes no vas a desarrollar un modelo de inteligencia artificial sería de más vas a perder inversión vas a perder recursos ahí para cinco clientes para diez clientes no puedes hacer un modelo no necesitas hacer un modelo eso tiene sentido cuando tienes muchos clientes pero cuando son poquitos no porque si son tan poquitos hasta lo haces para el cien por ciento ni siquiera trabajas de manera a muestrar entonces estas metodologías cualitativas en el tiempo se han ido migrando a una metodología cuantitativa ¿qué cosa quiere decir esto? metodologías cuantitativas que ya basan su análisis en modelos matemáticos ah bueno entonces eso quiere decir que yo oficial de cumplimiento ahora tengo que ponerme a estudiar matemática de repente no tanto como estudiar matemática pero por lo menos entender cómo es que se manejan los datos entender por ejemplo que para hacer un pronóstico o poder hacer un pronóstico digamos de calidad vas a buscar siempre que un coeficiente de correlación sea lo más grande posible lo que estadísticamente se conoce como el R el R cuadrado y con eso tú puedes hacer una inferencia de manera más fuerte sobre los datos que tengas el cliente ahora estas metodologías cuantitativas pueden responder también a dos digamos dos vertientes lo que se conoce como un aprendizaje supervisado y un aprendizaje no supervisado cuál es la diferencia alguien me puede decir claro la diferencia es que uno se supervise y otro no evidentemente pero eso qué significa eso significa que un aprendizaje supervisado es un modelo al que el ser humano le ha dado un lineamiento general al inicio y el modelo empieza a buscar soluciones pero siempre dentro del parámetro que le ha definido en este caso el oficial de cumplimiento o la persona el ser humano se llama supervisado porque el modelo responde de acuerdo a lo que el ser humano más o menos le marque como un lineamiento el aprendizaje no supervisado es donde el ser humano no dice nada es el mismo modelo matemático lo que hace una propuesta de resultados uno que se utiliza mucho por ejemplo es el tema de clusters para segmentación las regulaciones de prevención del lavado de activos en nuestros países siempre pide que identifiquemos operaciones inusuales pero como identificas una operación inusual identificas cuando la operación inusual se escapa del perfil del cliente si tienes un millón de clientes vas a tener un millón de perfiles no necesariamente porque por la segmentación lo que buscas es agrupar a los clientes que son más o menos parecidos para que todos ellos tengan el mismo perfil y así cuando uno de ellos se escapa del perfil o hace una operación que lo aleja del perfil eso te genera una alerta eso te genera una operación inusual probablemente pero es una digamos es un cambio no menor porque ahora casi está cultural se empieza a mover hacia ese sentido ¿no? pero ¿qué cosa es lo que tenemos que tener como punto de partida cuando queremos hacer inteligencia artificial analítica en datos? tenemos que cuidar la calidad de los datos porque ahí sí por más potente que sea tu metodología por más robots de última generación que hayas puesto en inteligencia artificial si es que los datos son malos todos esos modelos te van a dar resultados erróneos ¿qué es lo más complicado ahí? lo más complicado es que si tú no te das cuenta que el resultado es idóneo estás bajando las defensas estás bajando la guardia y tú quedas expuesto a mayor a mayor cantidad de hechos negativos digamos ¿en qué consiste este análisis de datos desde el punto de vista de prevención de la boda de activos? primero en el entendimiento del negocio el oficial de cumplimiento no solo debe saber de regulación antilavado tiene que saber también cómo se hace negocio en su industria y eso es mandatorio porque si él no sabe cómo se hace negocios cómo puede hacer después para poder establecer un control no va a haber forma que lo pueda hacer bien ahora eso es como una primera fase hay otra fase que es el entendimiento de los datos y la tercera que es la preparación de los datos ¿qué cosa es la preparación de los datos? es hacer que los datos puedan ser comparables entre sí y que puedan digamos interactuar entre ellos en la preparación de los datos es muy importante entender que por ejemplo hay diferentes categorías de variables puede haber una variable si somos una entidad financiera por una variable que por ejemplo es el volumen de dinero el saldo en una cuenta pero va a haber una variable también que por regulación puede ser la categoría de PEP del cliente ustedes se acuerdan que el PEP es la persona expuesta políticamente y eso está en todas las regulaciones estos clientes PEP tienen siempre una connotación de riesgo mayor en temas de prevención del lavado ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? la variable PEP es una variable que en el manejo de los datos se le dice una variable dicotómica ¿qué es una variable dicotómica? es la variable que solamente puede ser sí o no no hay otro resultado todo es sí o no desde el punto de vista analítico ¿qué es lo que se hace? asignar ceros y unos ¿no? si es sí le das uno si es no le das cero al modelo sin embargo en la preparación de datos si no has hecho una buena preparación ¿qué es lo que va a pasar? vas a tener podrías tener una variable que es saldo en cuenta y una variable que es la condición PEP que es uno o cero pero una saldo en cuenta donde puedes tener un volumen de dinero en miles en millones de cualquier unidad monetaria al ser miles y millones cuando lo juntas con el cero o el uno ¿qué pasa con esos millones? se los comen esa variable saldo se come la variable PEP y eso es lo que no podemos permitir porque el modelo no es para que una variable se coma otra lo que necesitamos es que todas se incluyan de la misma manera en el modelo por eso ¿qué es lo que hay que hacer ahí? una preparación de datos para que estos puedan ser comparables una vez que ya tienes los datos preparados recurres a un modelamiento y lo evalúas esa evaluación que consiste esa evaluación es lo que se conoce por ejemplo en el ámbito de la aplicación de analítica se conoce como la prueba racional ¿qué es prueba racional? es que los resultados de tu super fórmula de tu super algoritmo tiene que ser puesto siempre a consideración del buen criterio del oficial de cumplimiento si esto ya se cubre ya recién se pasa al despliegue que es la última fase del manejo de datos ¿pero qué pasa si no se cumple? hay que revisar el modelo puede hacer que algo haya salido que algo no sea tan preciso ¿pero eso puede ocurrir? ¿puede que no tengamos precisión? sí puede ¿saben por qué? porque no hay modelos matemáticos que sepan del lavado de activos los modelos matemáticos saben de cómo responder ante datos ante números ante variables pero no sabe del lavado de activos entonces el modelo en sí mismo necesita tener siempre una validación final la validación y la de final quien la da generalmente el oficial de cumplimiento por eso es que ahí lo importante es utilizar algoritmo de datos fíjense lo que ven en la pantalla son una cantidad de algoritmos que se ven bastantes y no son todos algoritmos de machine learning sobre cómo hacer análisis por ejemplo si van a la parte inferior derecha van a encontrar una llave que se llama clustering que es el manejo de clusters esa llave por ejemplo se usa en muchos países para hacer segmentación de mercado en los clientes y esa esa metodología puede ser a través también de cuatro estructuras diferentes generalmente la más usada es la de K-media es la primera que ven ahí pero no es la única pueden haber más también entonces fíjense el universo de analítica y de soluciones tecnológicas que se puede involucrar ahí es muy grande el universo es muy grande entonces cuando hablamos de machine learning por ejemplo una de las ventajas es que tenemos un escalamiento automático podemos tener una predicción de tendencias también eso es importante para la identificación de operaciones inusuales y podemos también mejorar la toma de decisiones en la aplicación de recursos por ejemplo personal y recursos económicos dinero ¿por qué? porque la figura de prevención de labor activos también es auditada y ustedes mismos lo saben todos los que están conectados como auditores saben que ustedes tienen que auditar al área de prevención de labor activos entonces es importante también que entendamos que eso puede que eso puede darse dentro de ese contexto por eso es que cuando hablamos de las APIs que habíamos al inicio por ejemplo estamos hablando de una especie de ingeniería social ya las plataformas nos tienen a todos de nosotros nos tienen muy bien perfilados las áreas por ejemplo de marketing empiezan a utilizar la inteligencia artificial para poder hacer un mejor entendimiento del cliente y ofrecerle más productos entonces la utilización de inteligencia artificial es como una herramienta que la puede usar cualquier área de la empresa y que la tiene que amoldar en función de los objetivos que esté buscando y eso es importante que lo tengamos que lo tengamos presente por ejemplo cuántas plataformas cuántas plataformas de internet empiezan a dar soluciones un poco lúdicas soluciones como la que ven en la pantalla pones la foto de un familiar y lo que hace la inteligencia artificial es tomar la imagen del familiar y si tú le pones varias fotos puede hasta simular una animación con estas fotos y en realidad no son ellos o sea se empiezan a animar fotos pero no son ellos por ejemplo lo que ven en la pantalla una foto antigua de una persona mirando la cámara seria ¿qué hace el aplicativo? ¿qué hace la computadora con inteligencia artificial? toma esos rasgos y como ven en la parte de abajo empieza a hacer sonreír la foto ¿y eso por qué? porque se le ocurre y sabe que la risa tiene que ser de determinada forma la sonrisa tiene que ser de determinada forma no porque ellos van aprendiendo la inteligencia artificial como hablamos temprano el aprendizaje de máquinas aprende en función a la información que nosotros le demos ya hace un tiempo por ejemplo no recuerdo el nombre de quien era un autor indicaba por ejemplo que en las aplicaciones de inteligencia artificial pudo encontrar pudo encontrar que por Machine Learning una herramienta sepa identificar un gato aun cuando él nunca le definió el gato lo que hizo fue darle millones de imágenes animales y después acercó a un gato el sistema para poder entender quién es el que está ahí lo que hizo es revisar el millón de imágenes que tiene atrás y empezar seguramente a buscar quiénes se parecen más al gato que tiene al frente y por eso es que pudo concluir de que el animal que estaba al fuente era similar a un grupo que había visto y que se llaman gatos fíjense sin necesidad de que uno lo haya explicado ahora cuando hablamos de estas animaciones naturalmente también pueden surgir algunas complicaciones ¿no? por ejemplo lo que ven en la pantalla ahora esa persona que ven en la pantalla todo el mundo diría seguramente es Tom Cruise ¿no? el actor de cine ¿ya? en realidad no lo es ese fue una persona que valiéndose de inteligencia artificial pudo simular en función a la foto de Tom Cruise todo un diálogo porque incluso hasta pueden copiarle la voz el acento hay plataformas a las que tú les puedes dar por ejemplo una serie de información o le das audios de una persona y lo que hace la plataforma es en función a esos audios que ha escuchado reproduce con ese mismo timbre de voz pero reproduce cualquier cosa ahora eso evidentemente nos expone a un riesgo adicional por supuesto ¿cuántos de nosotros en nuestras empresas están trabajando de manera digital? ¿cómo sabes si con quien estás trabajando es realmente quien dice ser o es una o es una imitación? porque la imitación va a ser en todo caso va a ser muy buena recuerden que ellos imitan movimientos imitan voces también ese por ejemplo es un reto cuando se tiene se quiere implementar un mecanismo de prevención de dinero o de clientes conocer al cliente bajo ese entorno entonces ahora lo que tenemos y de repente como para ir cerrando un poco y tener tiempo a atender las preguntas que ustedes tengan tenemos que encontrar nos damos cuenta que en el caso de la utilización de Machine Learning o esas herramientas de identidad digital tenemos que tener una mayor demanda de seguridad y confianza la identidad digital es móvil evidentemente ¿no? la inteligencia artificial va a solucionar algunos problemas por supuesto que sí pero también va a crear otros por ejemplo antes existía documentación de identidad falsa ¿no? cédulas falsas ahora el problema es que el documento de identidad es auténtico pero lo falso es el contenido que aparece en el documento y es más difícil determinar eso es más difícil determinar eso entonces si queremos utilizar inteligencia artificial si queremos utilizar Machine Learning cualquier analítica lo primero que tenemos que hacer es validar la calidad de los datos que se vayan a ingresar al modelo validar esa calidad de datos y también la idoneidad del dato como yo les decía hace unos minutos si vas a hacer un modelo de prevención de lavado de activos no vamos a poner el dato o la variable comida favorita por más que lo tengas en tu base de datos no vas a poner en mi opinión la variable sexo porque eso no te determina nada no te abona al modelo de prevención de lavado de activos evidentemente esas son variables que por ejemplo en una aplicación de identidad digital para un área comercial si son importantes ¿por qué? porque si tú como entidad financiera quieres ofrecer por ejemplo descuentos en restaurantes tú tienes que saber cuáles son las comidas favoritas de tus clientes para que sepas en qué restaurante le vas a ofrecer tienes que saber por ejemplo que el cliente es vegetariano ¿por qué? porque si es vegetariano no vaya a ser que se te ocurra darle como un beneficio como un regalo por el uso de tu tarjeta de crédito regalarle una cena gratis en una en una tienda de parrillas si es vegetariano el vegetariano no va a comer carne no le puedes dar no le puedes regalar cenas gratis en parrillas ahí es una aplicación de inteligencia artificial para que sepan bien a quién direccionar y qué tipo de beneficios ofrecer a los clientes en el ámbito de la prevención de la boda de activos no nos interesa qué tipo de comida es la favorita no nos interesa el sexo del cliente nos van a interesar otras variables de repente el saldo del cliente la ubicación geográfica de donde opera la ubicación geográfica de donde se registró la cuenta la nacionalidad del cliente el nivel socioeconómico del cliente la edad del cliente si se dan cuenta son otro tipo de variables que te pueden llevar a poder digamos discernir sobre qué tipo de condición o qué tipo de escenario es en que podemos distinguir mejor esta aplicación de inteligencia artificial por eso es que estamos ante una nueva realidad decimos que estamos ante una nueva realidad y en consecuencia nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de los datos si queremos utilizar analítica un supuesto que tiene que estar de todas maneras blindado en la organización es calidad de datos si somos conscientes que la calidad de datos no es buena en la organización yo no recomendaría irse por la analítica porque si los datos son malos la analítica no necesariamente los va a corregir puede identificar algunas cosas pero no es que los vaya a corregir y ustedes entonces no sería de mucha ayuda porque la analítica lo que va a hacer solamente es ayudarlos en la toma de decisiones por ejemplo a la decisión del oficial de cumplimiento de hacer un reporte de operación sospechosa o de no hacerlo eso es importante que lo tengamos presente ¿no? y finalmente no sin antes agradecer a Fly por la invitación no olvidemos siempre que en todos los temas así sean de analítica de tecnología no descuidemos nunca al usuario final generalmente las empresas que suelen ser muy robustas en temas de tecnología en ocasiones descuidan un poco al usuario y es entonces este el que se convierte en el eslabón más débil tenemos que concientizar a los colaboradores vas a desarrollar un modelo de prevención del lavado de activos con machine learning con inteligencia artificial un modelo automatizado que prácticamente casi hasta sabe lo que piensa sin necesidad de preguntarte y a todo eso no tiene sentido si tu personal no está concientizado respecto al riesgo del lavado porque así el modelo sea lo más potente posible alguien va a tener la posibilidad de apretar el botón y apagarlo entonces es importante que nosotros tengamos esa digamos podamos hacer esa distinción también y podamos reconocer este tipo de este tipo de aspectos este tipo de situaciones ¿no? eso es más o menos lo que yo tenía preparado para ustedes para poder compartir esta tarde para mí ha sido un gusto poder estar conectado con todos ustedes y le doy un agradecimiento sobre todo a Francisco y a toda la la dirección de Fly para para poder acompañarlos y poder comentarles un poquito respecto de este tema de prevención del lavado de activos que ahora se empieza a utilizar también o que empieza a utilizar herramientas de de inteligencia artificial de la forma de las APIs de medir un poco el comportamiento de hacer determinados pronósticos ¿no es cierto? y además sobre todo porque ustedes desde el punto de vista de auditoría también muchas veces les va a tocar y les ha tocado seguro auditar a la función de prevención del lavado de activos es importante entonces dentro de esa auditoría agregar un dar un valor agregado en el sentido de que poder identificar por ejemplo cuáles son efectivamente las variables que deberían estar entre un modelo de prevención del lavado de activos cuáles tal vez no son tan gravitantes para ello y no sé si tuvieran alguna pregunta creo que teníamos un tiempo destinado para hacer preguntas al final muchísimas gracias Juan Carlos por tu exposición y también realmente muy interesante los temas que has estado hablando ¿no? si abramos la sesión para unos 15 minutos de preguntas y respuestas los micrófonos están abiertos o también mediante los chats que voy a estar leyendo el caso tal ¿sí? adelante por favor pregunta Luis Pérez buen día una consulta ¿hay algunas plataformas de inteligencia artificial donde uno desarrolla algunas aplicaciones que se puedan enlazar a estas? está preguntando Luis Pérez ¿no? una aplicación en específico no hay muchas aplicaciones en realidad ¿no? hay muchas alternativas que se estén se están dando ahí de repente si pensamos en prevención de labor de activos deberíamos buscar una en la medida lo posible que sea más eficiente con los datos que vamos a manejar ¿no? y sobre todo que sea parametrizable y yo en mi opinión no es que tampoco debamos siempre depender de un proveedor mientras mayor sea el ámbito de gestión o la maniobrabilidad que tengamos a los datos va a ser una buena una alternativa pero no es que haya no solamente una sola solución ¿no? de acuerdo gracias eh cualquiera persona que quiera puede también hablar ¿no? en caso tal si no quieren escribir por el chat pregunta Samuel Martínez ¿es necesario manejar lenguajes de programación como SQL o Python para tener noción del manejo de los datos? bueno depende de la cantidad de datos ¿no? efectivamente si estamos hablando de un SQL eh podemos manejar una cantidad importante si se quiere hacer eh por ejemplo una explicación un poco más de segmentación de repente el camino más eh más importante este Samuel sería irse por Python o de repente en R ¿no? un lenguaje en R donde uno puede hacer una parametrización un poco más general y sobre todo con una mayor capacidad hay cosas que si son pequeños se manejas en Excel si Excel no te alcanza te vas a hacer SQL si el SQL aún tiene limitantes mejor te vas a Python y mejor te vas a R ¿no? el problema de irte a Python por ejemplo de irte a R es de que tal vez tienes que tener un conocimiento un poco más avanzado sobre cómo se maneja ese tipo de soluciones o ese tipo de plataformas ¿no? hola buenas tardes ¿qué tal? sí sí estamos hablando de inteligencia artificial ¿verdad? pero mi pregunta es nosotros la mayoría que estamos aquí que somos auditores internos no somos ingenieros en sistemas en el área de programación ¿verdad? o sea y si nos recomiendan trabajar en Python en SQL pues yo creo que los contadores no manejamos esto ¿verdad? ¿qué herramienta o qué o qué sistema podemos utilizar para mejorar específicamente un nombre? lo que pasa es que claro gracias gracias Mario efectivamente lo que pasa es que auditor puede ser un contador pero dentro de la misma auditoría por ejemplo entidades financieras también auditoría de sistemas evidentemente el que va a ser la auditoría de sistemas no es un contador va a ser seguramente un ingeniero de sistemas ya dentro del ámbito del perfil digamos dentro del espectro de la auditoría es necesario empezar a formar equipos multidisciplinarios entonces ahí por ejemplo si vamos a hablar de que una entidad tiene o utiliza una herramienta como Python probablemente como auditor voy a tener que tener un elemento que maneje tener alguien que maneje Python también o de repente empezar a capacitar en el manejo de ese tipo de herramientas en función a lo que se quiera se quiera auditar ¿no? va a depender mucho sobre cuál es el despliegue que tenga la empresa que queremos auditar si la empresa ya está hablando no sé pues este cinco idiomas de repente voy a tener que empezar a enseñar a mis auditores a que manejen también cinco idiomas porque si no ¿cómo lo auditan? ¿no? y de repente ubicar cuáles pueden ser los grados de especialización en algunas materias ¿no? el ejemplo más evidente es el tema de sistemas por ejemplo un banco el auditor de un banco evidentemente es un contador pero la auditoría tiene que también auditar a sistemas a tecnología evidentemente el auditor que va a ser la auditoría de sistemas seguramente es alguien de formación de sistemas de formación informática o que haya aprendido mucho en la materia no solamente el conocimiento como de contador o de contabilidad nos va a ayudar a hacer la auditoría de sistemas entonces depende mucho de lo que queramos ampliar ¿no? ahora si la organización no utiliza Python no nos deberíamos preocupar ¿no? como auditor interno lo que tenemos que tener es la capacidad de poder evaluar todas aquellas plataformas que la empresa esté utilizando ¿no? ahora opinión muy personal cada vez cada vez en muchos sectores de la industria y en muchas industrias cada vez hay mayor necesidad de ir aprendiendo un tema de Python o sea a ver para manejar Python tampoco hay que ser ingeniero para manejar Python solamente es aprender unas nociones de programación sin necesidad de llegar a ser ingeniero aprender unas nociones de programación y con eso ya más o menos uno puede entender cómo funciona ya claro el nivel de complejidad que se utilice ya eso también puede ser un tema aparte ¿no? uno puede saber más o menos cómo funciona pero ya entrar a detalle en una programación en un Python muy elaborado a medir las iteraciones que dé el sistema de repente necesite un poco de formación adicional ¿no? tenemos otra pregunta con Carlos y Claudia Sayaco ¿ya están aplicando la inteligencia artificial para prevención del lavado o lo están proyectando? ya se está utilizando Claudia ya se está utilizando el ejemplo más directo es en los temas de segmentación la segmentación de clientes o segmentación de mercado si se quiere en los países que es una de las exigencias de los reguladores siempre persigue dos objetivos buscas segmentar o dividir digamos a los clientes en grupos donde cada cada grupo tenga elementos muy similares entre ellos y al mismo tiempo grupos que sean muy diferentes entre ellos buscas dos objetivos al mismo tiempo por ejemplo en el caso de segmentación hay un modelo que hace eso específicamente que es el modelo de clusters entonces muchas entidades financieras sobre todo ya están utilizando el machine learning para hacer segmentación de sus clientes desde el punto de vista de prevención del lavado de activos ahora ya hace un tiempo lo hacían desde el punto de vista comercial pero ahora lo están haciendo desde el punto de vista de prevención del lavado de activos Lía Muñoz pregunta ¿Puede la inteligencia artificial evaluar sus propias acciones? No porque sería un juez y parte ¿no? O sea ¿Puede? Sí puede ¿Debe? No debe porque sería siendo juez y parte o sea yo por ejemplo como auditoría como auditores van a auditar al área de riesgos el área de riesgos puede determinar puede decir si es que ha hecho bien o no su trabajo si puede pero ¿qué va a decir siempre? Que si lo ha hecho bien no va a decir yo hice mal va a decir todo lo que hice bien puede si puede hacerlo debe no debe hacerlo porque sería juez y parte ¿no? Entonces de repente Lía no nos olvidemos inteligencia artificial puede evaluar sus propias acciones si podría hacerlo pero ¿el resultado cuál va a ser? Sí trabajo bien pero si yo quiero hacer una evaluación realmente importante realmente objetiva yo no puedo decirle al auditado necesariamente que él me diga si está bien o si está mal tiene que haber un tercero que emite ese juicio de valor ¿no? Priscila Aguilar nos pregunta ¿por dónde comenzamos? ¿qué deberíamos considerar como requisitos o skills de nuestros auditores para iniciar para comenzar? ¿por dónde empezamos? yo pensaría que si estamos Priscila si estamos apuntando a la utilización de datos o analítica primer punto tenemos que validar calidad de datos en la empresa nada de lo que hemos hablado esta tarde ningún modelo por más potente que sea ningún modelo va a ser bueno si la base de datos es mala muchas organizaciones lo que hacen primero es hacer proyectos para mejorar la calidad de los datos si es que piensan entrar a identidad digital mi recomendación es una empresa si no está segura de la calidad de datos que tiene ni inviertan en inteligencia artificial ni inviertan en automatización ni inviertan en nada de eso va a ser dinero que van a perderlo ese dinero lo van a perder ni inviertan en eso primero asegúrense que tengan los datos que sean realmente de calidad una vez que ya sean de calidad ahí ya pensemos bueno vamos a hacer herramientas de inteligencia vamos a hacer machine learning y en ese momento el auditor va a pensar bueno ahora tengo entonces yo que aprender de Python aprender de esas cosas porque yo voy a auditar porque ahora la empresa va a moverse en ese escenario y en ese escenario es en el que yo como auditor tengo que empezar a hacer informes en relación a la pregunta también se pregunta si no cuento con buena calidad de los datos ¿cómo me aseguro de alinearlos? esa es una muy buena pregunta porque es todo un proyecto depende de los datos estos datos son malos en el sentido de que no están bien parametrizados por ejemplo muchas entidades financieras lo que ocurre es que son consecuencia en el camino son consecuencias de fusiones adquisiciones compras uniones entonces las bases de datos son diferentes y cuando las quieren armar es como un pequeño frank es un rompecabezas donde no todas las piezas cuadran entonces ahí evidentemente lo que hay que hacer es empezar a revisar hacer todo un trabajo de ingeniería de datos para ver en qué casos solamente basta un reordenamiento de repente tenemos datos que no están bien integrados de repente datos faltantes o lo que es peor de repente identificar que hayan datos lo que se conoce como datos basura datos que en realidad están mal ingresados y que no se resuelven con solamente un tema de orden sino se resuelven eliminándolos actualizándolos por otros Pablo Millar pregunta ¿qué metodologías conoce que se apliquen habitualmente para la detección de visualidades para la generación de alertas de posibles casos de lavado activos y cómo afronta los falsos positivos que generan los modelos? Cuando utilizamos herramientas analíticas el tema de los falsos positivos podría verse disminuido y digo podría porque la analítica tampoco es que nos resuelva todo el problema o sea esa no es la solución final pensar de que aprender analítica y que con eso ya terminó nuestro trabajo y tenemos todo resuelto no es así porque la analítica lo que hace es basar comportamientos en función a datos históricos del cliente por ejemplo Pablo nos preguntaba ¿no? ¿qué metodologías se utilizan habitualmente para la detección de inusualidades en los clientes? La analítica en sí mismo te da un lineamiento general pero no te termina de resolver el problema porque la analítica responde a los datos históricos por ejemplo tienes un cliente que durante tres años te ha movido siempre veinte mil dólares mensuales un cliente todos los meses veinte mil dólares mensuales tú le pones inteligencia artificial tú le pones analítica ¿qué va a ser la analítica? te va a decir va a ser normal que ese cliente que hace tres años mueve veinte mil dólares siga moviendo veinte mil dólares siempre entonces si el cliente sigue moviendo veinte mil dólares siempre nunca va a ser operación inusual es una operación común y corriente porque siempre actúa así eso es lo que piensa la analítica porque analítica solamente ve datos la analítica no sabe de prevención del lavado de activos ¿qué es lo que va a pasar ahí? ahí es donde viene lo que se llama este el buen criterio del oficial de cumplimiento o la prueba racional ¿cuál es la prueba racional? por ejemplo debida diligencia del cliente ah ok ese cliente siempre maneja veinte mil dólares ¿no? ¿a qué se dedica? es desempleado no tiene trabajo entonces ahí viene la pregunta si no tiene trabajo ¿cómo hace para conseguir veinte mil dólares mensuales? si no trabaja ese tipo de preguntas no se hace la analítica ese tipo de preguntas no se la hace Machine Learning Machine Learning lo que dice es si hace tres años manejó veinte mil dólares mensuales es normal que siga manejando veinte mil dólares mensuales ahí falta lo que es la prueba racional prueba racional ¿quién es de nosotros? seres humanos no de la analítica nosotros oye pero ¿cuál es su debida diligencia del cliente? ¿cuál es su ocupación? salvo que hay algún modelo que empiece a incorporar también estos valores pero estos valores también podrían ser un tanto subjetivos ¿no? porque alguien diría sí pues lo que pasa es que maneja no sé pues veinte mil unidades monetarias en otro país y la inflación y si se hace en crisis económica y si la moneda se devaluó ya no es lo mismo veinte mil unidades monetarias hoy que veinte mil unidades monetarias hace un año si estás en crisis económica ¿por qué? porque por el tipo de cambio esa moneda ya se devaluó y empiezas a manejar ahora millones y eso no puede ser un tema de condición inusual sino es una consecuencia de la crisis económica que se fue cerrando ahí ¿no? y bueno tomemos una última pregunta ¿no? para y cualquier otra cosa nos pueden escribir ahí les daré el correo para que entonces enviarles las preguntas a Juan Carlos para que entonces contestarles por correo ¿no? Selena Redondo muchas gracias Selena Redondo pregunta ¿crees que algún curso que recomienden para comenzar a informarse en estos temas? bueno hay bastantes ¿no? hay bastantes depende mucho sobre qué quieran formarse lo que pasa es que es muy amplio el tema de inteligencia artificial y el tema de yo pensaría que como auditor interno lo que nos puede determinar un poco hacia dónde ir va a ser qué nivel qué de despliegue tenga la empresa en la que estamos trabajando si es una empresa que ya está manejando digamos si es una empresa que está yendo a 100 kilómetros por hora de repente ahí se haya nosotros que meter aprender información o cursos un poco más complejos más avanzados pero si la empresa su nivel tecnológico no está a 100 kilómetros por hora está a 10 kilómetros por hora probablemente con que sepamos lineamientos generales va a ser suficiente recuerden que como auditor interno lo que tenemos que hacer nosotros es validar o revisar las operaciones que se hacen en la empresa si la empresa solamente maneja Excel no tendría sentido que yo entre a un programa avanzado de Python porque no lo voy a utilizar no voy a auditar a nadie nadie usa eso en la empresa ahora si ya tenemos que el área comercial usa segmentación de clientes con Python que el área de prevención de lavado de activos ha empezado a usar Machine Learning ah bueno entonces ahí sí yo como auditor tengo que empezar a entrenar auditores para que cuando les toque auditar a ellos no piensen que es chino lo que está ahí sino que puedan entender qué cosas es lo que se están desarrollando depende mucho por eso este Selene depende mucho cuál es el nivel de desarrollo que tenga tu empresa y en función a eso buscar una oferta de capacitación una oferta formativa que te ayude a atender ese nivel de taller porque tampoco te puedes ir a un nivel muy avanzado si es que la empresa no está en eso de acuerdo muchísimas gracias Juan Carlos por tu tiempo voy Gracias.